Esto dice así Esta es la historia de un pobre loco en una playa choroní Vivía Wilson el arenoso Él hizo algo que pocos se han atrevido a hacer Escaparse de todo pa' nunca volver Antes de escapar y de quemarse un poco el coco Él era normal, un citadino como los otros Una esposa, mal sueldo y amantes tenía el nombre Y perdía sus días borrachos saltando de cantina en cantina Y quien no encuentra esta historia escuchará Hay quien no encuentra esta historia va a escuchar Oh no Solito, solo, conmigo mismo No necesito a nadie más que yo Me preguntan si extraño mi vida Y yo no les digo mentiras No me verán volver, lo prometo En la noche fría de luna llena Si prestas atención puedes escuchar Entre las palmeras y las callenas La risa de Wilson burlándose de los que aún no han podido escapar Y quien no encuentra esta historia escuchará Hay quien no encuentra esta historia va a escuchar Oh no Solito, solo, conmigo mismo No necesito a nadie más que yo Me preguntan si extraño mi vida Me preguntan si extraño mi vida Y yo no les digo mentiras No me verán volver, lo prometo No me verán volver, lo prometo Arena, arena, salúdate la arena Arenas, arenas, salúdate la arena Arenas, arenas, salúdate la arena Wilson, ¿qué hay en los hombres? La gente es muy complicada, prefiero estar solita en mi playa Aquí hago lo que me da la gana Wilson, ¿qué hay en los hombres? Y no me verán volver, aunque rueguen y lloren Aunque truene y relámpague, me quedo Wilson, ¿qué hay en los hombres? Solo, solito, conmigo mismo No necesito a nadie más que yo, que yo, que yo Wilson, ¿qué hay en los hombres? Ay, no me verán volver, chame Lo prometo ¿qué hay en los hombres? ¿Qué hay en los hombres? Gracias.